¡Hola! Muy buenas a todos slayers, esta vez me presento con un nuevo tipo de top en el canal. Espero que os guste a todos, ya que tratamos esta vez con animes del género misterio y terror. Después de bastante tiempo de ausencia de tops, os presento mi nuevo top 10 animes de misterio sobrenatural que deberías conocer. Este top trata de hacerte conocer algunos animes que probablemente no conocías o desconocías. No los mejores, pero sí algunos que puede que llame en tu atención. Dicho esto, vayamos con el vídeo. Este anime se caracteriza por la crueldad y la violencia que nos muestra, pero si bien en el mundo de Akame Gagill existen bestias y monstruos, estos no son los que aterran o matan a los seres humanos. Los seres más crueles y malignos de este anime son los mismos que los de la vida real, o sea, los seres humanos. La serie nos muestra muchísimas escenas violentas, sean asesinatos, torturas, acosos o corrupciones. Es sorprendente lo bien que recrea toda la crueldad despiadada de los humanos durante sus 24 capítulos, en los cuales, además de divertirnos con la serie, veremos todo tipo de cosas espantosas. Akame Gagill es sin duda una de las mejores series del mundo y ha logrado convertirse en un producto innovador y atractivo para el público adulto. TOKYO BOWL Como su nombre indica, ocurre en la ciudad de Tokio. En este anime la humanidad vive su día a día normalmente, pero conviven con unos seres sobrenaturales llamados Goules. Estas criaturas son idénticas a los seres humanos que tienen poderes sobrenaturales. Los Goules poseen un órgano que les sirve de arma llamado Kagune. El Kagune suele salir del interior de la espalda del Goules y algunos tienen apariencia distinta a los otros. El problema de la humanidad con estos seres es que los Goules solo pueden alimentarse de carne humana. Tokio Goules es un anime muy violento y crudo. Su argumento está perfectamente nadarrado y me tomó por sorpresa que resultara una serie del estudio Pierrot, ya que ellos suelen ser más conocidos por obras shonen como Naruto o Bleach, un anime muy recomendable incluso para la gente que no sea fanática del anime pero disfruta del cine de terror. Aunque Tokio Goules sea una serie animada, logra espantar por su sanguienta violencia. Y aquí tenemos a Reku Koko Nolindrim. Basado en el manga homónimo de Lin Okamoto fue uno de los animes de 2014. Si bien la trama no presentaba elementos del todo originales y que el dibujo y el estilo eran bastante comunes, muchos esperaban bastante de esta nueva historia de Okamoto, creador del manga Elfenlight, cuyo anime goza de enorme popularidad y que tiene críticas y opiniones muy positivas por parte de los seguidores del anime. La historia narra que cuando apenas era un niño, Murakami se enamora de una amiga a la que llamaba Kuroneko. Esta insistía en saber acerca de los extraterrestres y de haber entrado en contacto con ellos, pero nadie la creyó. Incluso el joven Murakami se mostraba algo escéptico. Un día Kuroneko convence a Murakami de ir juntos a conocer los extraterrestres. Sin embargo, ambos sufren un accidente en el que Kuroneko muere y Murakami acaba herido de gravedad en el hospital. El resto tendréis que ver. Bueno, aquí tenemos Psycho Pass. Uno de los más fuertes puntos de la serie es sin duda el contexto en el que se desarrolla. Ambientada en el futuro, Psycho Pass nos presenta a un Japón gobernado por un sistema automatizado conocido como el sistema civil, capaz de analizar la mente de las personas, su Psycho Pass, y deducir un coeficiente de criminalidad que los catalogue o no como potenciales criminales. Es decir, hablamos de una sociedad en la que las personas pueden ser arrestadas por su simple personalidad, antes incluso de que comentan infracción alguna. Además, el sistema civil analiza las aptitudes de cada persona para indicarles a qué deben dedicar su vida. Así, las personas no deben de preocuparse de elegir o reestructurar su futuro, pues el sistema civil organiza a la sociedad para mayor eficiencia y felicidad de todos. La serie se centra en las acciones del Departamento de Seguridad, donde los inspectores trabajan junto con potenciales criminales al servicio del gobierno los ejecutores, para mantener la paz según los criterios del sistema civil. Irugashi no Nakukoroni. Cuando hablamos de Irugashi, hablamos de un anime especial, tanto en su género como en su trama, difícil de definir y en su formato, ya que la serie se compone de un total de 26 episodios, de los cuales se componen pequeñas historietas, en total 6 sobre los protagonistas. Además de su formato, he comentado que su género es algo peculiar, así como su temática. Debido a su formato poco convencional, el anime sigue un esquema distinto al resto y por lo tanto es difícil saber completo de qué se trata realmente. En general, en todas las historias, los protagonistas actúan de manera extraña entre ellos. De hecho, algunos se matan entre sí de la manera más brutal posible. Así que a fin de cuentas, el anime se centra más que nada en el misterio que esconde la maldición del pueblo de manera desgarradora, sin mostrar algunas de las escenas más brutales, pero que en algunos casos son difíciles de ver, llevadas en muchos casos a un terror psicológico característico de la obra. Blood C Blood C es la última serie de la productora Production IG. Forma parte de la franquicia de terror iniciada con la película Blood The Lost Man Peer. Saya es una adolescente dulce, positiva y tranquila como ninguna, que vista un uniforme rojo y negro para ir a la escuela. Cada mañana, antes de tomar su primera clase, barre el templo del que cuida su padre, visita el café de un buen amigo y camina cantando sobre las cosas lindas que tiene la vida. Pero las apariencias engañan. Por la noche, Saya es una guerrera sanguinaria, la poseedora de unas cualidades impar que le permiten hacer la batalla contra los furukimonos. Una suerte de monstruos come humanos. Una espada sagrada lo acompañará hasta descubrir la verdad. Como reseña, el guión está escrito por Clam. Blood C aflora lentamente, con una cadencia de giros argumentales acostumbrados por Clam. A decir verdad, Blood C es muy recomendable si gustas ver sangre, brotar a chorros y quieres estar al tanto del más reciente multiverso de Clam. Clam. Drifters. Los mangakas japoneses son unos expertos en inspirarse en hechos y personajes históricos y crear a partir de ahí sus versiones propias aunque se alejen completamente de la veracidad histórica. A Kota Irano esta vez se le ocurrió tomar algunas de las figuras más ilustres de la historia universal, transportarlos a un mundo alternativo habitado por elfos, dragones y brujos y agruparlos en varios frentes para ver cómo se apañarían. En este anime de acción los personajes históricos, la mayoría de ellos militares o grandes estrategas, continúan luchando tras sus respectivas muertes en este mundo fantástico, por supuesto vemos mucha sangre y peleas con armas de todo tipo, desde espadas, flechas, cubiertas de excrementos hasta ripples, pero en ningún caso las escenas conseguirán herir la sensibilidad del otaku. Elfenlight. La historia de Elfenlight transcurre supuestamente en el mundo contemporáneo tal y como lo conocemos, sin embargo añade el toque de ficción que da lugar a la serie al introducir la especie mutante de los Diclonius, con muchas referencias a lugares reales. Elfenlight nos sitúa en un ambiente casi real que actúa de base para todo el desarrollo anime. La historia de los protagonistas indiscutibles, Luz y Kota, a pesar de aparentar grandes huecos, acaban cobrando un gran y emotivo sentido. La presencia de Yuka, Kurama o Número 7, a mi manera de entender, como personajes más simples, lleva en parte las riendas de la historia. Además, la presencia de Maju tiene una condición que es realmente chocante. Todo ello concluye en una serie de personajes en general bastante sencillos que juegan bastante con la emotividad y la sensibilidad del espectador. Luz y es, sin duda, el más llamativo de todos ellos. Helsing Ultimate. La historia va de vampiros, sí, pero con ciertas distinciones. El personaje principal se llama Alugar. Está dotado de una personalidad extravagante, reconocible a distancia y que además es vira a poder a todas manos. Este vampiro está esclavizado, o mejor dicho, para que no suene tan rudo, es el acompañante de Inter Helsing, directora de la organización Helsing. Esta organización trata de controlar los vampiros en el mundo y darles caza. Un excelente anime si te gusta la sangre, los vampiros y además de personajes con excéntricas personalidades, esta es tu serie. Batallas excelentes y momentos épicos, discursos grandiosos y calidad asegurada. He de decir que tiene un buen uso de la sangre, violencia y mucha acción. Berserk. The Golden Age. Son tres películas que nos narran los eventos que transcurren durante el prólogo del manga donde vemos los inicios de los personajes Gatsy Griffin, mercenario líder y de la banda de los halcones respectivamente. Estos dos personajes honorirían fuerzas junto a un elenco de personajes secundarios a cada cual más carismático para combatir en una guerra que ya dura más de 100 años. Entre otras cosas cuenta con un apartado sonoro increíble en el cual veremos a uno de los mayores compositores que han pasado, como el creador de la música de Bleach. Además de una animación que combina el 2D con el 3D en los mejores momentos de acción, creando unas transiciones preciosas y unos momentos únicos muy bien diseñados. Berserk. Lo recomiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!